¿Por qué? Porque en Perú hay que tomar en cuenta la historia del sendero luminoso, con una guerrilla que en algún momento de la historia se ocupó la mitad del territorio nacional y las leyes de Fujimori. Fujimori, ese señor japonés con el gorrito, introdujo una dictadura no liberal en Perú, lucha contra el sendero luminoso donde las leyes antiterroristas fueron muy fuertes. Y de Pinochet, la ley antiterrorista de Pinochet en Chile permanece hasta hoy en día. Es la misma constitución, no cambió. Entonces tenemos leyes antiterroristas, donde cualquier, incluso huelga de estudiantes, puede ser considerada terrorista y es perseguida por todo el peso de la ley. Esas leyes autoritarias, muy derechistas, en contra de la protesta social, criminalizan también la protesta social como terrorista. Bloqueo de carretera, terrorismo. No se reconoce, sus constituciones no reconocen ni siquiera el carácter multietnico y pluricultural, ni siquiera, por no decir, el multiculturalismo. Las políticas económicas son neoliberales, autoritarias, como el caso de Fujimori. Políticas de asimilación muy fuertes. Tendencia migratoria a ciudades capitales, que es Santiago de Chile en Chile y Lima en Perú. La migración también es muy integradora en ese sentido. Que las comunidades campesinas, indígenas, migran esas ciudades y son aculturadas, se olvidan sus lenguas, etc. Desequicidación de la población. En Perú, por ejemplo, la mayoría de la población indígena no se va a reconocer nunca como indígena. Sobre todo en la zona andina. No somos indios ni somos indígenas, porque es una palabra respectiva. Como mucho van a reconocer, somos comuneros. Y esa cuestión más bien de comunidad, de tierras comunitarias, y lo común los describe, ni el uso de la lengua, por supuesto, pero no se describe como indígenas. Entonces, en esas culturas muy adversas, ¿cómo surge un movimiento que podríamos llamar indígena? Aquí tenemos en el Luminoso, en el Sáenz de Racivil, Sanchila y Tavacinochet, todo eso es muy adverso. En Perú, hoy los movimientos indígenas resurgen con más fuerza. Aunque muchos dicen que son muy atrasados frente a los países vecinos, como Bolivia y Ecuador, pero sí están resurgiendo. Y con esa palabra, indígena, no campesino, sino indígena. Tenemos, por ejemplo, la lucha contra la minería. Es muy importante, sobre todo en la región de Cajamarca, desde el año 99 se forma una organización. Y esa lucha contra la minería y contra el extractivismo va a ser muy importante en la organización. Luchamos con la tierra, territorio y recursos en contra de la minería. Tenemos también una organización de las Tierras Bajas, siempre es una organización aparte de los Andes, que en el año 2009, por ejemplo, en la organización protesta contra una explotación petrolera y minera en la Amazonía, y tenemos masacres de Bagua, en la población Bagua 2009, donde mueren algunos policías y mueren una treintena de indígenas. Eso nos demuestra que eso de los masacres no queda en el positivismo, no queda en el siglo XIX. Seguimos en 2009. Y tuvimos también un bloqueo de la población aymara, en Perú, en el lago Titicata, en la frontera con Bolivia. Bloqueo de carreteras contra un proyecto de mega minería, igual. Entonces, hay una protesta contra las políticas económicas, contra el despojo de las tierras, contra proyectos de minería que contaminan ríos, lagos, que destruyen las tierras comunitarias, pero al mismo tiempo, con esas luchas, aquí tenemos algunas fotos, surge todo el discurso de los derechos, de la identidad, de ser naciones aparte, ser pueblos aparte, de tener orgullo propio, dignidad propia. Y de recordar que los peruanos no son solo peruanos, que entre los peruanos existen también los pueblos indígenas. Entonces, aquí tenemos protestas en Perú. En el lago Titicata, los aymaras. Y en Chile, por supuesto, vamos a tener también la población. Aymara, quechua, en la frontera con Perú, con Bolivia, los atajameños, otros pueblos, pero el movimiento más fuerte y más conocido fuera de Chile es el movimiento mapuche. Y eso, que la mayoría de la población mapuche ya vive en la capital. Entonces, tenemos una población indígena, urbana, fuerte, con sus organizaciones de jóvenes universitarios, de revalorización cultural, lingüística, y apoya a los compañeros encarcelados. ¿Por qué? Porque las protestas mapuche se encontraron con una represión muy fuerte en parte del Estado y hay muchos encarcelados. Hay también organizaciones locales que defienden la tierra, el territorio, que sobre todo luchan contra empresas madereras. Hay grandes empresas de eucaliptus que van contra las tierras. Y las armoneras en las costas y las hidroeléctricas. Todos esos emprendimientos de desarrollo y progreso, podríamos llamar desde el Estado, van contra las tierras comunitarias y los recursos también de los mapuche. Hay una organización, el movimiento mapuche, la masa radical, que se llama la Organización de la Roca Mayeco, ¿por qué digo que es la masa radical? Porque tiene un proyecto de autonomía rebelde, productiva, que recupera las tierras contra las empresas y usa incluso el sabotaje, la tema de camiones, las acciones más violentas contra las empresas. Y las tierras recuperadas las siembran de manera colectiva. Y se exige la autonomía, autogobierno y reconocimiento como una nación aparte, no chilena. Aquí tenemos un poco de la bandera propia, el nombre de su territorio, gran territorio, que es Juan Mapu. Y tenemos el mapa, cómo era el territorio mapuche en Argentina y Chile. Era Mapu, que se dividió después entre Chile y Argentina. Y cómo ese territorio mapuche en Chile es solo aquí. Cómo desde la conquista, colonización, se hacía cada vez más chiquito y más chiquito. Aquí vemos que en el año 1641, ese territorio queda establecido con la colonia española como territorio independiente. Y es la república, después ya del año 1881, cuando empieza la guerra contra los mapuche, de la república de Chile, cuando se fragmenta. Y cuando cada vez más desaparece. Son comunidades aisladas en el bosque de Eucalipto. Para ver que la nación mapuche tuvo su propio territorio durante toda la colonia. Y esos son fragmentos de un documento de una de las organizaciones mapuche por el Bicentenario. Tuvimos en varias repúblicas los Bicentenarios, 200 años de la independencia, y los mapuches dicen, ¿qué significa para ellos ese Bicentenario? Y es una crítica del Estado chileno, pero también es un llamado a la sociedad chilena, que podemos teremarnos. Ustedes tampoco están muy contentos, ¿verdad?, con ese Bicentenario. Entonces, es un esfuerzo, como lo hacen los zapatistas, que no se trata solo de nosotros, aquí se trata de todos. Ese Estado-nación chileno está contra todos, no solo contra nosotros. Entonces, se dice, ¿qué son esos 200 años para la nación mapuche? ¿Qué son esos 200 años para los distintos pueblos originarios que habitamos el territorio hace mil años? ¿Qué tenemos que festejar nosotros? ¿Qué tenemos que conmemorar? Nada, nada. Son dos siglos de presencia del Estado en nuestras tierras, porque antes de eso el Estado no existía. Son dos siglos de política genocida, de matanza, de obligación, de racismo. Son dos siglos de usurpación y despojo del hogar en el que habitamos con libertad. Son dos siglos de ocupación. Son dos siglos de colonización. Entonces, ver la existencia del Estado-nación chileno como un Estado que coloniza y que ocupa es la misión bastante radical para alguien que quiera reconocer a los mapuche como chilenos. No somos chilenos. Ustedes ocuparon nuestras tierras y están ocupando nuestro territorio. Y aquí tenemos las imágenes de la militarización de la zona mapuche. Se usa el ejército contra los niños, mujeres, hombres mapuche, protestas pacíficas que son clasificadas. Tenemos también el territorio mapuche recuperado, que después son desarrollados por el ejército de esos territorios. Y marchas con la bandeja mapuche y la mepana en las ciudades de Napoli. Y ahora para ir terminando, en contraste, ya no vamos a ver si es realmente el contraste, tendríamos dos países, que es Ecuador y Bolivia, que son estados plurinacionales. donde se podría decir, bueno, allá las luchas indígenas llegaron a lo más alto o a más allá, reformaron las constituciones, incluso pusieron presidentes. Correa no es el presidente del movimiento indígena, pero fue apoyado por ese movimiento. Mientras que Evo Morales podría decirse, bueno, es un indio en el poder. Desde el origen aymara, aunque muchos se olvidan que más bien es sindical, más bien es cocalero, y no hablan ninguna lengua indígena, pero por lo menos de origen aymara, un genuínte sindical es parte de la presidencia. Las nuevas constituciones de esos dos países declaran que ya no existe el Estado-Nación, ni en Ecuador ni en Bolivia, ya son estados plurinacionales. Y esas constituciones van a reconocer muchos derechos indígenas, muchísimos, y van a reconocerlos como naciones, no solo como etnias, pueblos, sino naciones. Entonces, por una parte vamos a tener reconocimiento discursivo y simbólico de los indígenas. En Bolivia vamos a tener la huipara, la bandera india, como oficial al lado de la bandera boliviana. Vamos a tener las nuevas leyes que reconocen los derechos de la Pachamama, de la madre tierra, reconocen los valores indígenas, que ya es suma cabana, suma causa, el buen vivir, a lo mejor alguien me escuchó, en armonía con la naturaleza, anticapitalista, se reconocen las banderas indígenas, tenemos ministros indígenas, diputados indígenas, líderes sindicales indígenas, cercanos al gobierno, etcétera, etcétera. El gobierno, que se llama gobierno de los movimientos sociales, se habla de mandar obedeciendo, obedeciendo, ego morales habla mucho, mando obedeciendo, se habla también de un cambio de paradigma, de un cambio económico que ya va a ser un socialismo andino, que va a ser otra cosa, pero todo eso se queda en el papel y en el discurso. En la práctica, no tengo tiempo para desayunar, voy a lanzar algunas cosas, en la práctica lo que permanece, o sea, que exacerba incluso, es nacionalismo, un poco recuperando el nacionalismo populista que ya vimos antes, es el llegado de esos gobiernos. Nacionalismo en vez de plurinacionalismo, es otra vez, me parece, indigenismo y multiculturalismo que subordinan las culturas y las comercializan. Estatalismo, exacerbación del papel del Estado. Es una reacción también a las políticas no liberales que querían minimalizar el papel del Estado, entonces vamos ahora a maximalizar ese Estado. Pero ese Estado, como Estado-nación, se impone sobre otras culturas, sobre esa ambición de autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas. Clientelismo y autoritarismo. Esos gobiernos, el gobierno de Bolivia se vuelve cada vez más autoritario, ya es orientalmente antidemocrático, porque se reelige en contra de todas las leyes posibles y en contra de la misma Constitución. Lo que ahora está pasando en Bolivia ya no tiene explicación, estamos en el sistema de leyes de Bolivia. No sé si escucharon ustedes cómo se llegó a esa siguiente reelección en contra de la misma Constitución. la Constitución dice no, solo hay una reelección. Evo Morales ya se eligió dos veces, porque se dijo bueno, pero era la antigua Constitución, ahora es la nueva, entonces según la antigua era la primera vez, ahora según la nueva ya son dos veces que ha hecho. Entonces, ya salgo todo de eso y entonces hace un referéndum para cambiar la Constitución, porque se quiere reelegir. En el referéndum la población dice no, no tenemos que cambiar la Constitución, no te puedes reelegir. ¿Qué hace el nuevo Tribunal Constitucional compuesto de la gente del partido del gobierno? No, 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 eso es también cómo se empieza a controlar también el sistema judicial, también el sistema de control constitucional, no, decide que la Constitución no procede. En ese caso la Constitución no procede porque hay leyes superiores. ¿Cuál es la ley superior? Es el derecho humano, los derechos humanos. Es el convenio de Costa Rica de San José donde se firmó el derecho, el convenio de los derechos humanos. ¿Cuál es el derecho del presidente de la Constitución a ser elegido? Entonces, el derecho humano es el derecho a, el derecho político a ser elegido. Entonces, ese derecho humano del presidente es mayor que la Constitución y entonces la Constitución la aplica. Para que vean cómo se fundamenta eso, eso ya no cabe dentro de lo que es el marco legal. Entonces, por eso, pero además de eso, tenemos prácticas autoritarias, abiertamente autoritarias. ¿Cómo se manda obedeciendo cambia en yo mando y tú obedeces? ¿Cómo la euforia de los movimientos indígenas, populares, organizaciones que apoyan al gobierno en su inicio cambian por el clientelismo? Ahora, me apoyas porque compro tu voto, porque te construí una escuela y si no me apoyas no te pago. abiertamente desde el gobierno se dice eso. Se condiciona entonces el apoyo social y se clienteliza en las relaciones con los movimientos sociales. Y los que no se dejan clientelizar tenemos criminalización de la protesta, tenemos leyes que parecen leyes antiterroristas, por ejemplo, la ley que prohíbe bloqueos de caminos. Y en lo económico hay un desarrollismo cada vez más fuerte y un extractivismo que justo con el extractivismo estamos financiando el desarrollismo. Entonces, más minas, más explotación del petróleo, carreteras a través de las partes nacionales de territorios indígenas y los indígenas que protestan son reprimidos. Entonces, tenemos constituciones que alaban a los pueblos indígenas y hablan de su derecho a determinación pero al mismo tiempo las mismas constituciones legitiman latifundio, legitiman las teorías transgénicas y de hecho contienen muchas cláusulas que cierran la posibilidad de la autodeterminación como la cláusula que el Estado es el único propietario de los recursos naturales y del Estado depende la política económica y los planes de desarrollo económico. entonces en ese sentido los pueblos indígenas podrían tener derecho a la consulta según las leyes internacionales con 169 derecho a la consulta ni siquiera eso se lleva en Bolivia y Ecuador cuando los pueblos protestan porque se enteran de que hay algún proyecto porque ya empieza el proyecto protestan fuertemente entonces se lleva a la consulta pero es una consulta dañada una consulta donde se compra donde se asusta donde se criminaliza y que se gana de manera fraudulenta entonces la consulta se convirtió en esos países en una herramienta de despojo para legitimar más bien el despojo nunca es libre nunca es previa ni informada aquí tenemos algunas fotos como la unión del gobierno de Evo Morales con las Fuerzas Armadas de repente las Fuerzas Armadas vuelven a ser amigas del pueblo los regalos laptops para los estudiantes con la imagen siempre de Evo Morales del presidente porque el estado es el presidente el presidente es el estado incluso en twitter de Evo Morales dice Evo pueblo Evo es pueblo pueblo es Evo el nuevo edificio del palacio presidencial que tiene 14 pisos allá en el casco histórico de La Paz se llama la casa del pueblo y allá vive en Morales en un departamento que tiene mil metros cuadrados y chacuz y todo pero todos dicen pues si es cierto como Evo es pueblo es su casa casa del pueblo regalo de los motores regalo de prebendas en las poblaciones para ganar las consultas previas y castigo a las poblaciones que no votan el vicepresidente con su esposa disfrazados bueno ella se fue disfrazada de chorita bailando folclorización de un indígena y al mismo tiempo el mismo vicepresidente con las élites latifundistas empresariales cruzantes de Santa Cruz regalando créditos regalando tierras y reciclizando la ley de latifundio y la ley de semillas transaléticas bueno eso un poco de nacionalismo y aquí el como se solucionan los conflictos esas políticas extractivistas y nacionalistas se pueden solucionar a través de lo que ya mencioné cotación compra de dirigentes compra de votos la llamada zanahoria pero a veces no funciona o a veces hay que reforzar esos métodos con el pago y tenemos por ejemplo la represión de Chaparina con el tipo de Tiknis en 2011 Tiknis es un territorio indígena en la Amazonía boliviana es un parque nacional es doblemente protegido y el gobierno decidió construir una carretera transnacional a través de ese territorio y a una marcha indígena convocada para defender ese territorio sus derechos constitucionales incluso se respondió con la represión en Chaparina donde mujeres niños ancianos fueron reprimidos subidos a los autobuses camionetas y enviados a sus casas otro conflicto Tacobomora población guaraní chaco boliviano 2015 que protestaron contra una explotación petrolera en su territorio una explotación hecha por la empresa estatal para ver que no son solo las transnacionales que siguen operando en Bolivia en Ecuador sino son igual las empresas nacionales nacionalizadas que hacen lo mismo y aquí vemos quién es el policía vemos el policía no es el blanco el policía es también de origen indígena reprimiendo a otro indígena que es indígena guaraní el policía puede ser de origen andino en el primio de origen amazónico se aprovechan esas diferencias también étnicas dentro de la población boliviana protestas de los discapacitados aquí no se trató de un conflicto indígena se trató de una protesta pacífica de los discapacitados justo como vemos que solo que eran un bono social la respuesta en ese sentido ya tengo unas preguntas comparando a los de derecha y los de izquierda frente a las poblaciones indígenas y no solo indígenas hay unas contradicciones muy fuertes en Ecuador en Bolivia y en esos estados plurinacionales son sus preguntas ¿se puede hablar del territorio indígena y la autodeterminación sin liquidar el latifundio existente y reconocer su derecho al manejo de recursos naturales no renovables porque decía que en sentido económico la constitución no cambia las cosas seguimos con el latifundio seguimos sin ser dueños de los recursos en nuestros territorios y al mismo tiempo se nos garantiza el territorio ¿es posible eso? ¿el territorio fragmentado por latifundio? ¿se puede hablar del buen vivir la defensa de la pachamana la madre tierra y promover proyectos de alto impacto medioambiental y social? ¿se puede hablar de la economía comunitaria y ser proveedor de materia prima infraestructura para el capitalismo global? todo ese discurso anticapitalista de esos gobiernos es totalmente falso si vemos realmente sus políticas económicas las carreteras que se quieren construir las empresas que se construyen el petróleo que se saca ¿a dónde va? ¿para quién? ¿a quién sirve? ¿a los indígenas? ¿a la población nacional? o más bien al capital global se puede hablar de la sociedad rebelde y soñar con el estado como el único depositario del poder y soberanía desde los indígenas se habló mucho de la autonomía autodeterminación nuestros gobiernos la comunidad y desde esos gobiernos se impone el estado todopoderoso que no lo es pero esa es la visión imponer el estado y desde arriba desde el estado imponer las reformas es plurinacional hablar de la nación de muchas naciones ese es el discurso desde que subimos una nación morirana que contiene muchas naciones ¿es eso plurinacional? ¿cómo se diferencia de lo multicultural entonces? es una pregunta que podemos hacer ¿cuál es la diferencia entre lo multicultural y lo plurinacional? ¿cuál sería la diferencia en teoría y en la práctica? ¿se puede ser un gobierno indígena y perseguir a las organizaciones musumisas también indígenas? y aquí la pregunta ¿basta con tener un personaje de origen indígena en el poder para cambiar las cosas? ¿tener indígenas diputados tener indígenas presidentes presidentas etcétera cambia las cosas o no? y si no ¿por qué? entonces aquí terminaría entonces dejaría con esas preguntas y no sé si tenemos tiempo sí ya no tenemos a ver si hay algunas preguntas por aquí vamos a aprovechar alguna intervención de este lado ¿sabes?